¿Qué tal, qué tal, qué tal estáis familia? Hemos escuchado hablar miles de veces de Hubble, del telescopio Hubble, de la ley de Hubble, de que si el telescopio Hubble pasa por encima de nuestra cabeza y se ve increíble... Pero un momento, ¿quién es este Hubble que tanto nos ha dado que hablar y que está todo el día en nuestra boca ahí? Mira que imagen del telescopio Hubble, increíble. Bien, pues te voy a contar la historia de uno de los mayores descubrimientos del mundo de la astronomía, que lo hizo Edwin Hubble, aunque parece que ahora no ha sido así y que es un poco una farsa. Pero un momento, José, ¿cómo que es una farsa? ¿Esto qué significa? Comenzamos con el vídeo que en los siguientes minutos nos va a explotar la cabeza. Edwin Hubble, nacido en 1889, fue el tercero de ocho hermanos de una familia que estaba afincada en Missouri, en Estados Unidos. ¡Qué bien queda este tono histórico! Pero dejándonos de paranoia. A Hubble le encantaba la astronomía desde pequeño, le encantaba salir a mirar las estrellas... Era un fanático como seguro que te ha pasado a ti y a mí me pasó también, que salía por la noche y se fascinaba con el cielo lleno de estrellas. Pero existía algo en su vida que no le iba a dejar estudiar astronomía, al menos al principio. ¿Y quién podía ser? Pues su padre. También tener en cuenta que en aquella época era todo mucho más estricto, no se estudiaba lo que se quería ni lo que le gustaba a la gente, sino lo que su padre había hecho de antes o lo que le imponían. Y concretamente su padre era abogado y le influyó a que estudiase Derecho, como más adelante ahora vamos a enterarnos qué pasó. Pues sí, finalmente se va hasta Oxford, está allí tres años de su vida estudiando Derecho y en este transcurso, donde él también se vuelve mucho más refinado, coge un acento inglés súper marcado, se mueve su padre y esto hace ahora sí que Hubble dé rienda suelta a su gusto por la astronomía. En ese momento todo va perfecto. Entra a trabajar en un observatorio en Estados Unidos y en 1917 se saca el título de doctor y por tanto su carrera mismo está en fase de muchísimo crecimiento. Pero le sale otro impedimento que es nada más y nada menos que la Primera Guerra Mundial, donde Hubble sirve y por tanto no puede continuar en un observatorio que le habían hecho una ofertaza increíble. Para que veáis que no hay nada fácil en esta vida, hay que trabajar y curárselo y disfrutar mucho del camino. Bien, pues ahora sí, acaba ya su época en la que tiene que estar sirviendo ahí la Primera Guerra Mundial y lo contratan en el observatorio del Monte Wilson en 1919. Y ahora sí empieza su verdadera carrera de astronomía donde empieza a salir su verdadero talento, lo genio que es y la ambición que tiene por descubrir los secretos del universo. En este observatorio, por aquella época, estaba el telescopio más grande del mundo que tenía 2,5 metros de diámetro, o sea, gigante. Y además Hubble empezó a destacar como uno de los grandes en utilizar las placas fotográficas para sacar unas imágenes increíbles del universo. Y unos años después descubre una cefeida en la nebulosa de Andrómeda, que se llamaba así por aquella época y ahora os explico. ¿Qué es esto de cefeuda? ¿Qué es esto de cefeida y de nebulosa de Andrómeda? ¿Qué es esto de cefeida? Pues muy sencillo, es como un corazón pulsante, ¿vale? Es una estrella que parece como un corazón pulsante en la que su diámetro y su brillo van variando en su tamaño. Y esto se utiliza para medir la distancia en el universo. ¿Por qué? Porque tiene una escala ahí que ya es para otro vídeo, para un tema muy, muy largo. Y la nebulosa de Andrómeda es la que nosotros vemos en algunas experiencias cuando vamos al campo, que en realidad no es una nebulosa y ahora nos vamos a dar cuenta de lo que realmente es. Y no sabéis lo importante que fue este descubrimiento, porque con estas cefeidas en la nebulosa de Andrómeda, que se pensaba que estaba en nuestra propia galaxia, ¿vale? Aquí orbitando como nosotros, como el Sol. Pues con este descubrimiento, Hubble puede calcular la distancia a la que se encuentra esta nebulosa. Y concretamente se da cuenta que está a 900.000 años luz. ¿Esto qué significa? Pues que nuestra galaxia, la Avia Láctea, tiene unos 50.000 años luz de radio. Y si nuestra galaxia tiene 50.000 años luz, esto está a 900.000, resulta que esta nebulosa no está en nuestra galaxia. Por tanto, hay más objetos más allá de nuestra galaxia y hay que empezar a descubrir por qué el universo se está expandiendo y no nos hemos dado ni cuenta. Y por tanto, se confirma que la nebulosa de Andrómeda, como la llamaban en aquella época, no es una nebulosa, sino que en realidad es otra galaxia como la nuestra. Y empezamos a descubrir y a darnos cuenta de que el universo está repleto de galaxias con millones de estrellas cada una y esto es enorme. Así que, ojo, cuidado, que con este descubrimiento de la galaxia, hemos pasado de hacerse una galaxia chiquitita a 6 millones de galaxias y a que el universo se nos vaya de las manos. Por tanto, suscríbete, suscríbete, que vamos a subir mucho más contenido como este. Y curiosidades como esta va a haber más que galaxias. Así que, continuamos. Y ahora que hemos descubierto uno de los logros más importantes en la vida de Hubble, ahora vamos a continuar con el siguiente, que parece ser que realmente no lo hizo él. Todo este primer descubrimiento sucedió en 1925, pues Hubble sigue investigando, sigue centrándose en las nebulosas, en los objetos súper profundos, y en 1929 saca un artículo en el que publica que las galaxias se están alejando de nosotros, que cada galaxia, y a cuanto más lejos está, más rápido se aleja de nosotros. Esto quiere decir que el universo está en expansión y rompe con todas las ideas que hasta ahora se habían dicho, se habían hablado, que era que el universo estaba estático, como islas encalladas en el mar. Pues ahora resulta que no, estamos en expansión, que luego esto deriva al Big Bang, y que además parece ser que una de las galaxias va más rápida, otra va más lenta. Como dato curioso en todo esto, uno de los mayores ayudantes de Hubble en este descubrimiento fue Milton Humason, que diréis, ¿y quién es este Milton? Vale, pues concretamente era una persona que subía el material al observatorio, con sus mulas, porque trabajaba con mulas y demás. Al final se acaba introduciendo en el observatorio, se acaba siendo un poco un experto en esto de las placas fotográficas, y al final los dos acaban descubriendo toda esta cosa que estamos hablando. O sea, imaginaros, de subir material con mulas a un observatorio, a volverte un experto de la astronomía. Se puede conseguir todo en esta vida. Pero no nos desviemos, porque lo más importante de todo esto es que dos años antes de que Hubble sacase su artículo, que las galaxias se expanden y el universo se expande, resulta ser que hay otro artículo de George Lemaitre donde dice justamente lo mismo, lo único que he explicado de una forma teórica, pero también demostrado. Es curioso también, porque algunas personas que han revisado estos estudios y este artículo de Hubble, resulta que parece ser que ya se ve un poco la respuesta final y que los cálculos y las observaciones no encajan del todo. Pero como se ve la respuesta final, pues va encajándolo para que todo sea ahí súper épico. No se sabe a ciencia cierta, pero lo más seguro es que Hubble supiese algo de este artículo, lo hablase incluso con John Lemaitre, pero luego resulta que no lo nombra, el descubrimiento se lo atribuye un poco a él y a todas sus ayudantes, y así queda la cosa hasta que pasan unos años y esto empieza a cambiar. Concretamente, una de las leyes que se establecieron ahí, que era la ley de Hubble, ahora ha cambiado su nombre, se llama la ley de Hubble-Lemaitre, la historia al final la acaba haciendo justicia, y además este artículo de Lemaitre se acaba traduciendo al inglés y acaba teniendo un poco más de aceptación, aunque no se le da toda la que debería, y años posteriores Hubble también descubre un asteroide con 19 kilómetros de diámetro, aparte de otras contribuciones que ha hecho ahí al mundo de la ciencia, ¿vale? Y nosotros, ¿qué tenemos que pensar entonces? Hubble, Lemaitre, los dos, ninguno... Vale, pues no sabemos a ciencia cierta qué es lo que sucedió en la mente de Hubble en aquellos días que estaba haciendo su descubrimiento, pero lo que sí sabemos es que tenía una técnica increíble para las placas fotográficas, que a raíz de esto descubrió que el universo era mucho más grande que nuestra galaxia, muchísimo más allá, y aparte nos hizo mirar hacia el universo, hacia más allá, hacia la triad del Vivan, y hacia muchas más cosas que luego fueron viniendo a través de él. Es increíble lo que puede cambiar la vida de una persona a la humanidad en general y a los descubrimientos y lo que se piensa en esa época o en esta época de ahora, porque seguimos con sus ideas. Para mí, hay que quitarse el sombrero con Hubble, como todas las personas estudiosas y que se van a trabajar en su vida para hacer que la sociedad y la civilización avance, estemos mejor, más a gusto, y la curiosidad que tenemos aquí, pues la resolvamos. Así que se apó por Hubble, aunque tenía que haber contado toda la verdad, y ya hemos descubierto uno de los secretos que siempre hablamos del telescopio Hubble y no sabemos quién es este Edwin Hubble. Pero, ¿cómo habrá sido la vida de un astronauta o de otro astrónomo famoso que haya hecho muchísimos descubrimientos? Pues si queréis saberlo, esta nueva sección del canal nos va a romper y a estallar la cabeza. Dejadlo en comentarios si tenéis alguno que sea vuestro preferido. Y además, si queréis seguir viendo contenido interesante, dadle aquí bien fuerte al botón de suscribir, o si no, dadle a otro vídeo para disfrutar de otros 10 minutos ahí de curiosidades. ¡Gracias! 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 Gracias!